Empezamos sentados con la espalda estirada hacia arriba, mentón cerca del pecho y hombros relajados hacia atrás y hacia abajo. Colocamos las manos a nivel de las costillas, inhalamos por la nariz, expandiendo costillas, evitando inflar la barriga. Exhalamos por la boca, apretando barrigas y costillas. Esta es la respiración que vamos a realizar durante todos los ejercicios y vamos a hacer unas 8 repeticiones de cada uno. Agarramos la cinta elástica, llevamos los brazos hacia adelante, los codos ligeramente doblados. Exhalamos separando la cinta elástica, inhalamos volviendo. Volvemos a colocar los brazos estirados hacia adelante, exhalamos tensando la cinta y subiendo los brazos. Inhalamos volviendo. Colocamos los brazos hacia arriba, exhalamos tensando la cinta y doblando los codos hacia abajo. Inhalamos volviendo. doblamos las rodillas. separadas a la anchura de las caderas con las plantas de los pies en el suelo rodeamos las rodillas con la cinta elástica y hacemos un nudo podemos también colocar la banda elástica debajo de las rodillas nos tumbamos boca arriba con la espalda estirada, mentón cerca del pecho y hombros relajados hacia atrás y hacia abajo exhalamos llevando el ombligo hacia las vértebras levantando el culo y poco a poco vértebra a vértebra toda la espalda una vez arriba separamos las piernas al inhalar juntamos las piernas y vamos bajando poco a poco levantamos las piernas con las rodillas dobladas en este ejercicio también podemos colocar la cinta elástica como se ve en el vídeo o podemos cruzarlo por detrás de las rodillas exhalamos separando las piernas inhalamos volviendo al separar las piernas las rodillas caen hacia los lados al inhalar vuelve sacamos la cinta elástica de las rodillas sacamos la cinta elástica de las rodillas la pasamos por la planta del pie la agarramos con las manos los codos quedan ligeramente doblados la pierna hacia arriba con la rodilla doblada exhalamos estirando la pierna hacia la esterilla sin tocarla inhalamos volviendo a doblarla hacia el cuerpo repetimos ocho veces con cada pierna repetimos con la otra pierna es Y ya está. Llevamos ahora las piernas hacia arriba con las rodillas dobladas, agarramos la cinta con los brazos y llevamos los brazos hacia arriba. Vamos a exhalar tensando la cinta y llevando los brazos hacia atrás, estirando una pierna hacia la esterilla. Inhalamos volviendo. Repetimos con la otra pierna. Dejamos la cinta de lado. Llevamos las piernas hacia el pecho y las agarramos con las manos. Relajamos la postura durante unos 20 segundos. Después volvemos a colocar las plantas de los pies en el suelo. Colocamos las manos a nivel de las costillas y repetimos las respiraciones, inhalando por la nariz, expandiendo las costillas, evitando inflar la barriga. Exhalando por la boca, apretando barriga y costillas. Y listos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!